Alrededor de 20 personas participaron en la capacitación de elaboración de jabones y sales de baño, curso que fue posible gracias al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE en Montepatria, por medio del programa Becas Laborales. Con una inversión total de 14.304.000 pesos, se dictó la capacitación y cumplió con todas las expectativas de los asistentes, los que en el marco de la capacitación contaron con asistencia técnica y plan de negocios, entre otros beneficios. Mauricio Fernández, encargado regional de capacitación a personas de CENSE, dijo que si bien este curso es poco común, ayudará de gran manera a todas las personas que participaron y que están pasando una difícil situación laboral. Están emprendiendo a mi espalda, hay ya un emprendimiento que está formalizado y ese es el objetivo del Servicio Nacional de Educación y Empleo, lograr que las personas encuentren un cupo en el ámbito laboral, si no es en un trabajo estable, digámoslo así, es a través del emprendimiento. Entonces yo creo que esto de verdad fue un éxito y ojalá que podamos seguir continuando este trabajo con el municipio. Gracias a los resultados de este curso y al entusiasmo de las personas asistentes, el Instituto de Desarrollo Humano gestionó de manera interna la continuación de elaboración de champú, acondicionador y crema capilar como complemento a este plan formativo, posibilidad que le da a las personas iniciar nuevos empleos, así lo manifestó el alcalde Camilo Sandón Espinosa. La verdad es que la situación en Montepatria es extremadamente compleja y no es de hoy día. Llevamos 15 años con una sequía estructural que es producto del cambio climático y hoy día es donde tenemos que hacer más inversiones para que nuestra comunidad pueda tener mejores oportunidades. La capacitación es una de esas vías, tenemos que abordar otras cosas por cierto, pero hoy día nos sentimos muy felices de que estas 20 personas que se han acreditado, certificado y aprendido estos nuevos conocimientos puedan ser capaces de generar emprendimiento y posibilidades de desarrollo para ellos y sus familias. Algunos de los participantes tuvieron la oportunidad de poder enseñar sus productos hechos a mano en la Feria de Emprendedores gestionados por el municipio para este eclipse solar, tal como lo hizo Romina Rodríguez, quien en aquella instancia obtuvo muy buenas ventas. Yo de verdad le digo a las personas que aprovechen, que aprovechen todas las oportunidades que es la MUNI, porque eso es algo que a ti te va a servir. Si tú te lo quieres dejar para ti, bien. Si quieres emprender en algo, como lo hice yo y mi suegra, excelente. Y nos ha ido súper bien. Estuvimos en la Feria del Eclipse, nos fue excelente. Ahora estamos invitados a una Feria en Serena, estamos ahí esperando. Así que aprovechar al máximo lo que nos ofrece la MUNI y tirar para arriba.